diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de Como una completa locura calificó el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Larcón, al impuesto que deberán pagar las microempresas por su ejercicio fiscal en el año 2020. Señaló que el año anterior dejó pérdidas debido a la crisis sanitaria. Por tal razón remarcó que este impuesto es un abuso del Estado porque se estaría tributando sobre pérdidas. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos con Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted Alexis Moncayo y quien le habla, Lisenia Espinel. Los contribuyentes, como lo escuchábamos en la nota introductoria, que están bajo el régimen de microempresas, creado recientemente por el Servicio de Rentas Internas, declaran y pagan ya el impuesto a la renta. Quienes aparecen en este régimen están sujetos a una tarifa del 2% del impuesto a la renta sobre los ingresos brutos. Esto ha traído una serie de dificultades. A los microempresarios, cuéntenos por favor, ¿cómo han tomado ustedes como representantes de los empresarios, de los microempresarios también, esta resolución y cómo está afectando esto a las empresas? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liseña. Buenos días, Alexis. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Bienvenido. Gracias. No tiene sentido que en este momento, durante la peor crisis económica, seguramente en la historia del Ecuador, se obligue a las pequeñas empresas a pagar un impuesto sobre las ventas cuando no están generando utilidad. Y esto fue un legado que nos dejó el anterior ministro de Finanzas. Porque, mire, yo estoy de acuerdo en la simplificación de los impuestos, ¿ya? Y está bien que me cobren un porcentaje de las ventas siempre y cuando yo tenga la opción también de pagar un impuesto a la renta. Entonces, debe ser un régimen optativo. Y eso está bien. Y no se lo debe hacer solo para microempresas. En menor proporción, porque el 2% de las ventas es alto, se lo debe hacer para empresas inclusive que facturan hasta 5 millones de dólares. Pero no debe ser obligatorio. Fuera de eso, no solo nos quitan liquidez, pero además nos quitan liquidez vía las retenciones, cosa que es terrible. Mire, en la ley de simplicidad tributaria el año pasado, implementaron ICES, el ICE al pospago de la telefonía celular. Eliminaron deducciones para quien percibe 100 mil dólares al año. Yo sé que es bastante, pero esto le quita la posibilidad a esta gente de que consuma y que las empresas vendan más. Además, impusieron un impuesto puntual, un impuesto mínimo a las ventas. Además, además que impusieron un impuesto a los dividendos a las empresas extranjeras, cuando lo que tenemos que hacer en este momento es atraer inversión. Entonces, fue un proyecto de ley nefasto que fue promovido por el Ministerio de Finanzas, antes de la pandemia inclusive, con el objetivo de seguir sangrando a los ciudadanos para cubrir el enorme hueco o déficit fiscal. ¿Cuánto cree usted, Patricio, buenos días, que se podría recaudar con este 2% de imposición a los microempresarios? ¿Cuánto cree que el Estado podría recaudar con ese 2%? Mire, en este momento no tengo el cálculo, pero usted, por principio, sea lo que sea, sean 100 millones, 200 millones, 300 millones, lo que sea, por principio, usted no le puede sangrar a quien está quebrando, quien está cerrando, quien tiene que mantener una estructura laboral para que eso se vaya a arcas fiscales. Eso no está bien. El Estado este año recaudó alrededor de 12 mil 500 millones de dólares, el año, perdón, en el 2020 recaudó 12 mil 500 millones de dólares, el año anterior, antes de la pandemia, recaudó alrededor de 15 mil millones de dólares, ya bajó la recaudación en 2 mil 500 millones de dólares, pero esto es con nuevos impuestos y el decreto del presidente de los impuestos que cobró a las empresas que generaron utilidad durante la pandemia. Patricio, ¿cuál es el nivel de afectación que esto está trayendo a los microempresarios? Porque son las empresas que más han sentido la crisis en estos meses de pandemia. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Se van a perder fuentes de empleo? ¿Se va a perder competitividad? ¿Van a quebrar? ¿Cuál es el efecto que están teniendo por esto? Mire, el principal efecto que van a tener muchas empresas es que van a perder liquidez, más liquidez. Ya sabemos que en este momento las ventas han bajado, el consumo ha bajado, los márgenes se han apretado, existen empresas que están liquidando inventario, existen empresas que están ajustadas en cuanto al pago de sus proveedores, están ajustados con los pagos en el sistema financiero, si es que están endeudados en el sistema financiero. Y lo óptimo en este momento para mantener abiertas las operaciones, para mantener la estructura laboral, lo más importante, tratar de mantener a la gente en un trabajo formal, lo óptimo no es que el Estado venga y le diga, oiga, me tienes que dar el 2% de mis ventas. Eso no está bien. ¿Y qué va a pasar? Bueno, las empresas no podrán mantener sus operaciones, tendrán que hacer el ajuste, tendrán que buscar la manera de bajar gastos y lamentablemente uno de los mayores gastos de la estructura laboral. ¿Y esto cuánto atenta a los emprendedores, Patricia? Porque hay mucha gente que salió, por ejemplo, del sector público y también del sector privado y que con sus liquidaciones o con sus ahorros está tratando de montarse un negocio, una microempresa, etcétera. ¿Cuánto le impacta a esa persona que está tratando de emprender en este momento de crisis que usted señalaba muy bien y que además corre el riesgo de no poder levantar el negocio en el primero o segundo año? Déjame decirte una cosa, Alexis. A quien más afecta este impuesto mínimo es al emprendedor, pues. Porque la mayoría de empresas pequeñas son emprendimientos, porque cuando tú arrancas un negocio facturas poco. No es que estás facturando 5 millones de dólares, 3 millones de dólares al año o más, pues es muy difícil. Entonces empiezas pequeño y vas creciendo con el tiempo. Por ende, el más afectado evidentemente es quien tú dices, el que abrió su negocio recién, el que está facturando 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares mensuales, el que está tratando de sacar adelante con su capital un nuevo emprendimiento. Entonces, efectivamente, el más afectado en este momento es el pequeño empresario y por ende el emprendedor, el que está iniciando su operación. ¿A qué número de empresas alcanza esta carga tributaria, Patricio? ¿Cuántas empresas ven afectadas por esta carga tributaria? Mire, una gran cantidad de empresas dentro del tejido empresarial, miles de empresas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas en el país son pequeñas y medianas empresas. Entonces, una gran parte del tejido empresarial se ve afectada. El dato exacto no se lo puede dar en este momento, pero es una gran cantidad de empresas. ¿Y hay montos específicos que las empresas deben tener para pagar esto o solo a las que llegan a ganar más de 5 millones de dólares? ¿Desde qué monto? Esto es para las pequeñas empresas. ¿Pero desde qué monto? ¿300, 100, 200? No, no. Las BIPIMES están catalogadas, me parece, hasta las empresas que facturan al año 300 mil dólares, me parece. De ahí las empresas que facturan 5 millones de dólares o más ya son empresas catalogadas como empresas grandes y esas empresas están trabajando bajo el régimen tributario donde tienes que pagar el impuesto a la renta. Que también tienes 10 mil trabas, ¿no? Pero tienes que pagar el impuesto a la renta, no el impuesto mínimo a la venta. ¿Cuál podría ser? Le preguntaba hace un momento, Liceña, sobre el impacto y la afectación, quizás, económica que puedan tener estas microempresas. Y esto se traduciría también, obviamente, en afectación más todavía al empleo, Patricio. ¿Cómo va a afectar? ¿En qué porcentaje, en qué medida podría afectar a que esto también vaya eliminando plazas de empleo? Mira, te están quitando un 2% de tu venta. En este momento es difícil proyectar cuál va a ser la pérdida porque recién vamos a tributar el 2% sobre la venta. ¿Qué es lo que te quita? Es la liquidez sobre tu facturación. Es decir, no tuviste y no pudiste deducir todos los gastos. Inclusive, si es que tú estás en punto de equilibrio, como tú mencionaste, los emprendedores, que muchas veces se demoran un año, dos años, tres años en salir adelante y no ganan dinero, o puede ser más, inclusive, ¿qué es lo que sucede? Les quitas aún más liquidez. Si tú me preguntas una afectación en monto, en total, en valores absolutos, proyectados, en este momento no lo tengo porque esto lo iremos monitoreando durante este año, durante este trimestre. Pero difícil saberlo, pero afectan una gran cantidad de empresas y afectan, evidentemente, a lo más importante que requiere una empresa para sobrevivir, que es como el oxígeno para un ser humano y es el capital de trabajo de una empresa. ¿Hay alguna propuesta que ustedes, como gremio, como representantes de estos sectores, han presentado a las autoridades, en este caso del SREI o al mismo Ministerio de Finanzas, para lograr una opción que les permita evitar esta pérdida de liquidez? Nosotros, a su debido momento, enviamos una carta al Ministerio de Finanzas, proponiendo un cambio en el régimen tributario y proponiendo que se incluya, pues, un impuesto mínimo, inclusive, pero un impuesto mínimo optativo, ojo, inclusive para empresas que llegan a facturar hasta 5 millones de dólares. Y esto puede ser bueno y hay que calcular bien el monto, porque si me quitan 2% de la venta, puede ser un porcentaje más alto de la utilidad. Eso no está bien, hay que calcular bien el monto para el tamaño de la empresa. Entonces, si a mí me dicen, como dueño de la radio, por darte un ejemplo, págueme un porcentaje pequeño de la venta, para mí es mejor, porque no tengo que tener que hacer tanto cálculo, deducciones, declaraciones, no deberían, en este caso, existir retenciones, o sea, debería ser un régimen realmente simplificado. Evidentemente, nosotros lo que propusimos es que sea optativo, pero, lamentablemente, impusieron un impuesto mínimo y esto se empeora con la pandemia. ¿Por qué? Porque el objetivo nunca fue trabajar en competitividad, nunca fue trabajar en ayudar al empresario. El objetivo del Ministerio de Finanzas siempre fue ver cómo recaudar más, cómo exprimir más al empresario, cómo exprimir más al ciudadano para poder mantener el gasto y para poder seguir endeudándose. Y lo importante es mantener la deuda que seguían adquiriendo. Entonces, esa fue una falencia de la administración del Ministerio de Finanzas a su debido momento. Alexis. Patricio, en general, en general, ¿cómo está usted, digamos, analizando y reflexionando sobre lo que será este último tramo del gobierno del presidente Peno a cargo de las finanzas del economista Mauricio Pozo? El tema económico, el macro, ¿cómo está viendo usted el cierre del gobierno de Moreno en lo económico? Lamentablemente al ministro Pozo le dejaron una situación muy complicada, un país quebrado, un déficit primario este año de alrededor de 4 mil millones de dólares, un déficit total que estará abordeando los 9 mil millones de dólares, margen de maniobra mínimo. No, si quisieran pasar una reforma por el Congreso, por la Asamblea, perdón, eso sería básicamente imposible, no existirá una reforma ya estructural. Veo que en lo que están trabajando es en dejar una propuesta para el próximo gobierno o inclusive dejar ciertos proyectos ya enviados a la Asamblea para que se decida durante el próximo gobierno. Temas que podría hacer el ministro Pozo es mejorar la calidad del gasto. Otro tema que podría hacer el gobierno vía decreto es trabajar en el manejo eficiente del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, cosa que no han hecho, han mantenido exactamente lo mismo. Otro tema en el que podría trabajar este gobierno es, no en privatizar, pero en la delegación de ciertos activos del gobierno a la administración privada, cosa que se implementó en el Código de la Producción durante el gobierno anterior, que ya estaban pensando en la delegación de activos a la administración privada porque no tenían plata, pero no se hizo nada. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Delegar a la administración ciertos activos que lo puede hacer sin una ley, sin un decreto? Podría evidentemente... ¿Como cuáles, por ejemplo, Patricio? ¿Qué tipo de activos a su criterio deberían trasladarse al manejo privado? Pozos petroleros, el sistema eléctrico, por darte varios ejemplos, las empresas públicas que están mal manejadas, que incurren en pérdidas, por darte un ejemplo, los activos que pueden ser mucho más ventajosos en cuanto al retorno al gobierno porque están en manos privadas y no están en manos de burócratas. Cuando alguien es de todos, generalmente no termina... Cuando algo es de todos, generalmente no termina siendo de nadie. Entonces, ese es un problema. Podríamos ser mucho más eficientes en cuanto a la producción petrolera, podríamos ser mucho más eficientes en cuanto a la generación eléctrica, la inversión eléctrica, y esto lo que haría en el caso de la generación eléctrica es bajar el precio al consumidor, que es lo que queremos. Otro tema, deberían hacer ciertos cambios por decreto en el espectro radioeléctrico para que pueda entrar más competencia a la telefonía móvil. En este momento, muchas veces vemos que se nos corta la llamada en muchos sitios y es porque hay una falta de inversión. ¿Qué es lo que tenemos que promover? Es la inversión. Tenemos dos operadoras. ¿Cómo van a bajar los precios si es que tenemos dos operadoras y una del Estado que usa las antenas de otra operadora? Pues eso no tiene sentido. Entonces, vamos con ciertos activos del Estado, vamos con las reformas en el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. No tiene sentido que los ecuatorianos, con nuestro aporte, estemos pagando a 36 mil burócratas dentro del IES. Y no son doctores, enfermeras. No, pues estamos hablando de cargos administrativos. Muy mal manejado. No tiene sentido que paguemos aranceles en muchos productos que no se producen ni siquiera en el Ecuador. Entonces, como ecuatorianos deberíamos tener derecho a comprar productos importados más baratos. Evidentemente, debemos impulsar el agro, debemos impulsar la venta de muchos productos ecuatorianos, pero debemos bajar los costos para los ciudadanos. En general, yo creo que se pudieron haber hecho muchas cosas, pero se mantuvo un modelo que no sirvió. Se mantuvo un modelo, se mantuvieron políticas que las llevamos arrastrando durante ya 14 años. en materia económica estoy hablando. Simplemente en materia económica las cosas no han cambiado. Y eso ha afectado a muchísimas... Y el sobreendeudamiento al que hemos llegado, ¿no? Estamos por encima del 60% de sobreendeudamiento. Evidentemente, hemos vivido de la deuda. Entonces, faltaba... Había déficit, no había cómo pagar a los proveedores, no había cómo pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, no hay cómo pagar los sueldos que suman alrededor de 9 mil millones de dólares y recaudamos 12 mil 500 millones de dólares. Entonces, ¡viva la fiesta! Seguir endeudándonos, seguir buscando plata. Entonces, yo creo que también otro tema que le faltó y pudo haber hecho el gobierno es, si es que estamos recaudando 15 mil millones de dólares antes de la pandemia, ¿por qué seguíamos gastando? ¿O por qué el presupuesto del Estado seguía manteniéndose en alrededor de 35 mil millones de dólares? Pues eso no tenía sentido. Y enfoquémonos, todos estamos de acuerdo. Y con cero obras. Y mire, las obras se pueden hacer con concesiones, con el sector privado también, pero enfoquémonos en la seguridad, en la salud, en la educación, en derechos básicos que tienen que tener todos los ecuatorianos. Pero no podemos mantener ministerios con 1.500 personas, superintendencias que no tienen sentido de existir, la de control de mercado que molestaba más de lo que ayudaba, la de la economía popular y solidaria que pudo haberse fusionado con la superintendencia de bancos, la empresa esta de inmobiliar que tiene mil millones de dólares de activos que muchos siguen ahí votados, que no se ha hecho nada, una empresa de ferrocarriles que perdía plata, una empresa aérea que perdía plata, y en fin, un sinnúmero de activos que no agregaban valor a la sociedad ecuatoriana. Entonces yo creo que lo inminente, lo importante, lo importante es trabajar en un cambio de modelo, y no le estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, sino que alguien venga a trabajar con sentido común por el bien de los ciudadanos, por el bien de los ecuatorianos. Es decir, abaratar los costos para todos, eso es lo que necesitamos. Patricio, ¿cómo cerró el sector empresarial 2020? ¿Qué expectativas tienen para el 2021? ¿Tiene cifras de cuántos puestos de trabajo se crearon o se perdieron, si es que las puede compartir, y si eso no le complica luego con el gobierno, no? No, a mí no me complica nada, yo digo las cosas como son, hablo con cifras, con datos, y mis conceptos son claros. Muchas veces no les ha gustado, pero es lo que es. Perdimos 28 mil millones de dólares en ventas, eso es lo que perdimos hasta el mes de diciembre, en esos cerrados. Se perdieron alrededor, y no alrededor, se perdieron 220 mil fuentes de trabajo formales, porque durante la reactivación, o sea, ya cuando la gente empezó a salir, se recuperaron alrededor de 17 mil fuentes de empleo. Entonces, para el sector productivo, la pérdida, imagínense, fue de 28 mil millones de dólares. Una pérdida fuerte, los sectores más afectados, el sector comercial, el sector turístico, el sector de los restaurantes, además que las restricciones no ayudan mucho. Mire lo que está pasando, usted tiene una alcaldesa, disculpen que te digo, tiene una alcaldesa de Bogotá, socialista, mire los contagios, como fueron subiendo la informalidad, la falta de control posterior, la cultura. Mire Uruguay, Uruguay cerró espectáculos públicos, puntualmente pocos sectores, pero siguieron trabajando con los cuidados del caso, usando la mascarilla, el distanciamiento, y el nivel menor de contagios en Latinoamérica, y siguen trabajando, se adaptaron a trabajar con reglas claras, y la economía no ha decrecido como ha decrecido en otros países. Entonces, diferentes maneras de pensar, actuar, acá somos reactivos, no somos preventivos, y ese es un defecto que tenemos como ecuatorianos, eso es algo que se debe cambiar. Muchísimas gracias. Pero veo usted también lo que pasó en Guayaquil, un modelo liberal también, y que permitió la organización de un partido de fútbol, dijeron que el peor miedo, el peor virus es del miedo, y vea usted las consecuencias que tuvo la pandemia en Guayaquil. O sea, creo que esto, y ahí sí coincido con otra cosa que usted decía hace un momento, Patricio, no tiene nada que ver con ideologías, creo que el sentido común, que ratos es el menos común de los sentidos, no se ha aplicado en el manejo de la pandemia en algunos lugares, y uno de esos fue Guayaquil al inicio de esta pandemia. Mira, mi querido Alexis, tú tienes razón en cuanto a que en Guayaquil se cometió una imprudencia, y la decisión fue de la ex ministra del Interior y del gobernador del Guayas. El modelo de Guayaquil lo que hizo por medio del sector privado es ayudar el rato que el gobierno no pudo manejar la situación. Mira, el IES maneja el gobierno, el IES lo maneja el gobierno, sobreprecios en las clínicas del IES. El Ministerio de Salud Pública no se podía abastecer, no habían insumos ni medicinas. ¿Qué hicimos como sector privado? Activamos comités y el comité de Guayaquil llenó a la ciudad de hidrocloroquina, contenedores para meter cadáveres, ayudó a organizar y a que salga, pues, el gobierno de esa tragedia. Entonces, el modelo socialista que mantuvo la ministra del Interior, el gobernador del Guayas, y tal vez no es ni socialista, no sabemos qué modelo es, eso fue con una descoordinación, un desconocimiento total. lo que promovió que se juegue el partido de Barcelona Independiente del Valle, que causó miles de contagios. Y quien tuvo que asumir las consecuencias, lamentablemente, fueron los ciudadanos guayaquileños y el municipio de Guayaquil. Muchísimas gracias. Otra cosa en la que coincido con ustedes, que María Paula Romo y el resto de rupturas no sabemos qué mismo es que son, eso también coincidimos. Un gusto como siempre, Patricio. Gracias. Alexis, gusto verte.